La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Oh, tu poder! ¡Viviré el hombre con tu gracia! ¡Oh, tu poder! ¡Oh, tu amor! ¡Viviré el hombre con tu gracia! ¡Oh, tu poder! ¡Oh, tu poder! ¡Oh, tu poder! ¡Santo Espíritu! ¡Ven a mi gracia! ¡Oh, tu poder! ¡Oh, tu poder! ¡Santo Espíritu! ¡Ven a mi gracia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!